Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y lo prendemos pa' la secca al gobelemo Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y lo prendemos pa' la secca al gobelemo Y cuando nos emborrachemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Qué mal lo puede pasar Que nos vaya mal, estoy afuera, sal Tenemos justas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Notamos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te creí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo Aquí hay muchas redes de invadanos Aquí hay muchas más de ti Y aquí hay muchas más de ti